¡Hemos estado conduciendo por horas! No hay teléfono, no hay gente cerca... Creo que este viaje al medio de la nada les hará bien a ambas. ¿Qué hará si ves un oso? Asustarme y gritar. ¡Hazte la muerta! ¡Apaca tus cosas y busca otro lugar para acampar! ¡Odio acampar! ¡Odio el campo! ¿Estás dispuesto a dejar que esas personas invadan? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Quédate aquí y no te vayas. ¡Mamá! ¿Puedo escucharla? ¿De en afuera? No juguemos jueguitos aquí. Pero nada más. ¡No! ¡No se ha perdido! Ya no te quedan más opciones. ¡No! 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 ¡Gracias!